Quisiera culminar con este cántico ¿Cuántos están enamorados del Espíritu Santo? ¿Cuántos están enamorados del Espíritu Santo? Puedes decir conmigo en esta noche Espíritu Santo ¿No se escucha? Espíritu Santo Estoy enamorado de ti ¿Qué se me hace difícil? Vivir sin ti Eres el amor de mi vida Te necesito siempre Te amo, Dios Te amo Te amo Dios Eres bueno Eres bueno Eres precioso Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Que se me hace difícil Vivir sin ti Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Que se me hace difícil Vivir sin ti Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Que se me hace difícil Vivir sin ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Que se me hace difícil Espíritu Santo Que se me hace difícil Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Dios te adora 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 ¡Nos te azor! Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo Que se me hace difícil vivir sin ti Estoy enamorado de ti, Espíritu Santo Que se me hace difícil Levanta su voz y le sea más fuerte Un poquito más fuerte Dios, yo te adoro ¡Nos te azor! 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 Te adoro a ti, Dios te adoro Te adoro a ti, Dios te adoro Te adoramos, Espíritu Santo Gracias por tu exquisita presencia Gracias, que el Señor le bendiga Amén Gracias, que el Señor le bendiga 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 Gracias, que el Señor le bendiga